Hola, otro cariño. ¿Puedes decirle algo a Niki? Anda, ay, Niki. Ay, Niki, qué ganas tiene de irse. Anda, pondrían uno justo a mí. ¿Pero qué es? ¿Caca o barro? No, el barro. Yo no sé si la que tienen ahí día los hermanos. Mira, los cubos, estos. ¡Uy! ¡Au, au, au, au! El chico ha puesto. Dile algo a Niki, anda. ¡Niki! ¡Niki! ¡Niki, toma! ¡Osté, déjame irme! ¡Toma! Si tengo un pincho, te quiero comer todo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Qué bueno es! ¡Este va a ser! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡José! ¡Uy! ¡Fía! ¡Fía! ¡Hijo de la madre! ¡Fía! 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 ¡Fía!